¡Suscríbete al canal! Y me he sentado aquí para enseñaros lo que es el mejor mod que he visto en mi vida El reino de los demonios Si queréis que este mod se vea a full y la gente lo disfrute Tenéis que darle a este vídeo especialmente al botón de like Gracias al creador que tendréis en la descripción de este mod O a los creadores de estos mods porque son realmente increíbles Y vamos a enseñaros lo mejor jamás creado en Xenoverse 2 Repetimos, si llega a 3000 likes este vídeo Que lo dudo, pero entre todos creo que podríamos llegar Traduciré los mods al español Para que podáis jugarlo en vuestra versión en castellano del juego Ahora vamos a enseñaros lo que es para mí Uno de los mods más grandes de Xenoverse 2 Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos aquí con algo realmente increíble Un proyecto realmente brutal Y que merece la pena que sea visto a todo el mundo Que todo el mundo lo conozca y colabore con este gran proyecto Porque cuando la gente hace proyectos que merecen la pena Merecen la pena ser vistos Y hoy en Xenoverse 2, ese juego que tantas alegrías nos ha dado Nos trae un mod realmente increíble Con misiones nuevas, con un personaje nuevo, con un montón de cosas nuevas Gente, bienvenidos al reino de los demonios The Demon Realm El reino de los demonios Vamos a entrar en este portal Es un mod jamás, hasta la hora jamás creado No he visto hacer nada igual Mirad que he visto hacer misiones secundarias He visto hacer personajes He visto hacer misiones con vídeos He visto hacer de todo Pero un portal A una nueva ciudad A un nuevo mundo Donde van a haber misiones buenas y nuevas No lo he visto jamás Y esto abre un abanico de posibilidades En lo que es Dragon Ball Xenoverse 2 Por eso es muy importante Que le deis al botón de like Y que si llegamos a los 3.000 likes Voy a poner en descarga Este mod Traducido al español Para que todos aquellos que tengan el juego Comprado a través del código de amigo de Mark De Instant Gaming El Xenoverse 2 para PC Que está muy barato Puedan jugar a este pedazo de mod Repito Es un mod No es algo que está implementado en el juego De forma original Lo digo porque luego la gente Es que el título es que no sé qué Este vídeo merece la pena Tener un título épico Simplemente por el trabajo Que han hecho esta gente Al hacer el reino de los demonios Vamos a entrar en el reino de los demonios Vamos a ver si nos deja entrar Porque esto sería algo muy realmente increíble Y me voy al reino de los demonios Gente Me voy al reino De Demon Real Oh my god Oh my fucking god Oh my god Oh my god Dios Dios Mirad los mapas Uy 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 Aquí yo no me tiro Que la lío Miradlo todo Como es Porque realmente Me parece algo increíble Bien Tenemos aquí el Back to Counter City Tenemos aquí el mapa Al parecer No puede utilizar vehículo Ni se puede volar aquí No sé si en un futuro se podrá volar Pero al parecer Tenemos aquí al reino de los demonios Y tenemos a Towa Que Towa Algo nos va a hacer Towa Algo nos va a hacer Podríamos hablar con Towa Lo vamos a hacer El reino de los Es que esto es increíble Esto es increíble Miradlo gente Me voy a hacer un Getter Energy Getter Energy And Getter Energy 2 Oh my god The Kingdom The Demon Real Voy a hacerme Una captura de pantalla Porque eso se lo merece Y ahora sí que sí Vamos a hablar con Towa ¿Vale? Talk When to try again You should be better Not disappoint And me bring back Mira Back to Counter City Recover the 7 Dragon Balls Recuperar a 7 Bolas de dragón Vale Enemigos no se sabe Volver a Conton City Primera misión Número 138 Volver a Conton City Tenemos 18 minutos Para realizar esta misión Y dificultad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellas Ojo eh Captura para ti también Vale Pues vamos a ver Que es lo que Nos marca aquí ¿Nos dejará hacer la misión ¿O no? Oh my god Oh my god Te lanzo un rayo Españolizador ¿Eh? ¿Nos dejará hacer la misión ¿O no? De momento cargando Oh my god Back to Conton City Vuelve a Conton City Star Battle Oh my god ¡Hala! Lo de Lo de las 7 bolas Y demás No jodas Las tengo que encontrar Por aquí Vale Tengo 17 minutos Para encontrar las bolas De dragón Vale Ahí hay una ¿Dónde? No la veo Vale Estará arriba A lo mejor Estará arriba A lo mejor Por ahí no puedo pasar A ver Esto es muy trambólico Voy a intentar Vale La tengo Una bola de dragón La he conseguido Mierda Viene alguien Mierda Vamos Deja la bola De dragón Pero, pero ¿Por qué tanta gente? Jonjo Al carré Jonjo Jonjo Y Hayden Ahora te vas Al carré Carga Carga máxima Vegeta, baby Oh my god This is the baby Vegeta farm Fuera Dejadme en paz Tíos Uf Hostia, hostia Tienen mucha vida Tienen mucha vida Paso, paso, paso Paso Me voy a buscar Las Dragon Balls Y paso de vosotros Me voy a buscar Las Dragon Balls Y paso de vosotros Es que tienen mucha vida Gente Tienen mucha vida Mira, aquí tengo una bola La voy a pillar Y voy a pasar de todo Alguna otra bola Más por aquí Dos bolas Vale, tengo tres Me largo Me largo Me largo A ver Tengo 15 minutos Para hacer la misión Pero no voy a estar 15 minutos Haciendo la misión Obviamente Entonces Lo que voy a hacer Me cago en la madre Que lo parió La han puesto chungo ¿Eh? No pasa nada Fuera ¿Quieres pelea? Peleemos No, no Peleemos Peleemos Se me ha ido el radar No sé si lo voy a volver A recuperar Pero peleemos No hay problema No le doy 14 minutos Tío Fuera Fuera No le he dado Fuera Fuera Vale Fuera Voy a coger Las bolas Voy a dejarlas Al sitio Por si acaso No me jodas Vale Les he dejado Por aquí Tienen que haber más Uf Complicado ¿Eh? Complicado Gente Bueno Yo creo que en 12 minutos ¡Vamos! 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 Vamos Vamos, vamos, vamos Combo Z, ¿eh? Combo Z Combo Z Las hacen chulas y chungas Chulas y chungas, ¿eh? Las misiones Aquí tengo una bola de dragón Vale, tengo 11 minutos, ¿eh? Tengo 11 minutacos Vale Hay dos personajes más Que no me molestan de momento Y tenemos Cuatro bolas de dragón Vamos a intentar cogerlas todas Vamos a intentar cogerlas todas Tenemos 10 minutos, gente Recordad que tenemos 10 minutos Vale De momento no nos molestan Vamos a buscar a ver si hay más bolas de dragón Por ahí Vale Vale, por aquí no veo ninguna Por aquí veo una Habría que bajar A lo mejor aquí hay otra Sería lo suyo Y sería lógico 9 minutos, ¿eh, gente? 9 minutos Pues yo creía que Iba a haber una bola de dragón Efectivamente la hay Y me falta la tercera Me falta la tercera Que no sé dónde estaría Pero que tiene que aparecer Me hago una idea De dónde puede estar, ¿eh? Pues no, no me hago ninguna idea No me hago ninguna idea Tengo 8 minutos Para encontrar la siguiente bola de dragón Y no sé dónde nos llevará Towa Está claro que aquí la resistencia La pierdes Vale, no veo nada aquí ¿Dónde puede estar la siguiente bola de dragón? La he visto Vale Llegaré con esta resistencia Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que sí Muy justo Me han quitado la bola Está aquí, está aquí, está aquí ¡Fuera! Vale Lo tenemos ¿Qué cojones? ¡Lol! ¡Lol! Xenogoku ¡Súper Saiyan Me vale verga, ¿eh? ¡Hala! ¡Súper Saiyan 3! Ya mata, mata, ¿eh? Vale Vale Me ha dado bien Fuera Vale Bueno, 6 minutos 6 minutos, ¿eh? No está mal Mierda ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! No, 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 no Me provoca, ¿eh? Me provoca Otra vez no, tío Ahora no Bueno, ahí calma Que tengo 5 minutacos Y en 5 minutacos Te reviento Bien, pues creo que vamos a dejar El gameplay Aquí, ¿eh? ¡Lol! Yo saco captura de todo, ¿eh? Mira hasta arriba Completado Clear Hemos sacado Zeta Y hemos ganado Medallas de Hércules Y demás Bueno, de De Satán Vamos a ver dónde me ha dejado El juego Porque me gustaría saberlo Vale, con Togua A ver si nos dice algo más Yo afo people are bringing me the Dragon Balls How ironic Mira must be out the shaper after begin death for a long time You shall spare with him for a bit Vale, aquí tenemos la siguiente misión Pues gente Si de este pedazo de mod Queréis seguir viendo La siguiente misión Y cómo es Dadle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y estaremos jugando aquí a tope En Dragon Ball Si no ves dos Con este pedazo de mod Y por cierto Estaremos en el canal secundario Jugando a FIFA un poquito Y Os quiero a todos en el evento En el directo De Pokémon Spad y Escudo Que vamos a hacer aquí en el canal, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por verme Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!